Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, oyente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comentamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Piscis, con los que sí estáis trabajando. Esta quiere salir. Vamos a ver, Piscis, que sí estáis trabajando. Bueno, los que sí estáis trabajando, Piscis, las cosas cambian, hablan de cambios rotundos en el trabajo que te llevan a la tranquilidad y a tu calma. Hay una persona muy cercana a ti, Piscis, dentro del trabajo y dice que dejará de estar. O sea, tu tranquilidad, Piscis, depende, está como, o sea, el que se dé tu tranquilidad incluye que otra persona salga, pues vamos a decir, perjudicada, porque es una mujer, ¿bien? Piscis, que sí estáis trabajando. Las noticias que tú quieres recibir, aquí dicen las cartas que sí las vais a recibir, aunque en un principio son las noticias que te dan la tranquilidad y más adelante se dará la noticia que te da esa tranquilidad ya en esta parte económica, que se darían más adelante, la tranquilidad económica, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Piscis, con los que no estáis trabajando. Piscis, que no estáis trabajando, estáis en comunicación con alguien, muchos de vosotros tenéis la oportunidad con esta persona de empezar algo, de hacer algo por vuestra cuenta, formar parte de algo. Es muy importante esto que sale aquí, Piscis, lo que pasa que yo te diría que adelante todos los que estéis en esta situación, aunque habrá un momento en el que se necesite un dinero, así lo dicen las cartas, pero bueno, esto ya lo iréis viendo. Piscis, yo te puedo hablar, todos los Piscis que no estáis trabajando, estoy viendo un triunfo. Hay firmas de contrato, Piscis, y todo lo que tenga que ver con encontrar trabajo me sale un triunfo. Los que estéis esperando noticias de lugares del pasado, hay noticias, lo que pasa que cuando tú tienes esa noticia de los trabajos del pasado tienes algo mejor, así lo dicen las cartas, como que tú tienes algo más positivo en este caso. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Piscis con los que tenéis un negocio. Piscis, mi queridísimo Piscis que tenéis un negocio, estáis pasando por una etapa un poquito complicada. Yo voy a decir una cosa, en el caso que muchos de vosotros toméis la decisión de cerrar, hablan de una nueva apertura más adelante, más adelante y te puedo decir tres meses más adelante. Entonces, Piscis, yo veo otra posibilidad en tu negocio, en la cual es muy positiva también y me hablan de esa posibilidad de cambiar de lugar. Entonces ahí yo sí te diría que podrías decir que es un nuevo comienzo, totalmente diferente y que te traería una tranquilidad económica. Bien, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Piscis Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Piscis y tu economía Todo lo relacionado con tu economía, Piscis, aquí dicen las cartas que tu situación económica que muchos de vosotros vais a afirmar algo dentro de poco que es supuestamente positivo para vosotros. Yo te digo que sí, que es positivo para vosotros, pero que no os saca de una situación delicada a los que estéis en una situación delicada. Que todo depende de cómo se gestione esto. Entonces, Piscis, todos los que estéis esperando un dinero, dice llega ese dinero, pero no te saca de la situación más complicada. Bien, Piscis, todo lo relacionado con tu economía, por una parte me sale dinero y por otra parte me sale como que ese dinero conforme llega se va. Esto es lo que a mí más me preocupa a mí. Piscis, como que no se gestiona bien el dinero. Entonces aquí dicen las cartas que tú podrías estar mejor económicamente si se gestionaran las cosas de otra forma. Cada uno que lo aplique a su historia, mi queridísimo Piscis. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis que estáis solteritos. Hay una historia aquí, lo que estáis solteros, que dicen las cartas que no está terminada y que esto, tarde o temprano, esta historia regresará a tu vida. De una manera o de otra, pero regresará a tu vida. Entonces, ¿qué pasa, Piscis, con esta historia? Que todavía le queda una parte que vivir. Entonces, vamos a ver, Piscis, si esta historia que estamos viendo aquí es una de las historias importantes o si es la persona importante en tu vida. Vamos a terminar con esta tirada, a ver. Vivirla la vas a vivir. Pero también veo como cuando llega esta persona hay muchísimas dudas. Hay aquí un pensamiento, vamos a decirlo así, de que esta persona tiene algún tipo de interés del por qué esta persona vuelve. Luego esta persona se le ve hablando mucho de cambios, pero esos cambios los da con mucha confusión, cosa que a ti te pone un poquito en alerta, Piscis. Vamos a ver qué más. Pero sigues con esta persona. Vamos a ver. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. A ver, yo te voy a decir una cosa, Piscis. Esto va a ser una historia larga, ¿vale? Entonces aquí dicen las cartas que, a ver, que finalmente esta historia va a ser como un triunfo para vosotros. Pero también dicen que vosotros seguís en esta historia sabiendo perfectamente lo que puede pasar en un futuro. Siempre con esa parte que te dice, no, si yo sé que me la vas a jugar en algún momento. O sea, esa parte está ahí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, solteros. Vamos a ver. Mira, yo te voy a decir una cosa, que muchos de vosotros llegaréis al compromiso, al casamiento. Pero yo no voy a engañar a nadie aquí. Y a mí sí me dicen las cartas que en un futuro habrá dudas, o por parte tuya o por parte de esa persona. Pero no habrá dudas porque dudas en cuanto tengo dudas de lo que siento, o tengo dudas de si quiero ir con esta persona a este sitio o no. Dudas entre dos personas. Dudas entre personas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues que en un futuro habría terceras personas en esta historia. O por tu parte, Piscis, o por la parte de esta persona que está saliendo aquí. ¿Bien? Ya vamos a seguir, Piscis, con los que estáis casados, en convivencia de novios. Ya me contaréis cómo van las cosas, solteros. Y que más, que no os vayáis, que ya sabéis que os voy a dar tu mensaje especial de la madre. Seguimos. Piscis, casados en convivencia y novios. Vamos a ver mi queridísimo Piscis, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas. Piscis que vuestra relación de cara al futuro inmediato os alejáis el uno del otro por tema de alguien joven. Y dicen las cartas que en futuro inmediato hay más alejamientos por el tema de personas jóvenes. Vamos a ver esto. Piscis, casados en convivencia y novios, todos los que estéis planificando algo en la clandestinidad con alguien joven. Con alguien joven, así lo veis en las cartas, dice, eso no podéis darlo por hecho. Eso no podéis darlo por hecho. ¿Qué va a suceder? Piscis, comunicaciones con una persona que podrían mostrar la inestabilidad. No me cuadran tus cartas. No, nada más que mirarlas de izquierda, derecha, derecha, izquierda, para adelante y para atrás y no me cuadran nada. No me cuadran. Ni me cuadran ni me gustan. Ni me cuadran ni me gustan, pero es que no me gustan ni un pelo. Mira, Piscis. Todos los que estéis involucrados en triángulos amorosos, veo como que esa situación, dice, hay que elegir, llega el momento de elegir. O sea, que esa situación se va a terminar. Porque hay que tomar una decisión. Los que estéis en esta situación, no todos vais a estar en esta situación. Que uno de los dos debéis de tomar decisiones para poder avanzar con la pareja, con la persona con la cual estáis. Y que hay algún tipo de problema con hijos. Vamos a ver. Piscis, casados en convivencia y novios. Es que la elección que uno de los dos quiere darle al otro, esa elección no se puede dar. Aquí no se trata de elegir entre una persona en la calle y la pareja. Nos van a poner una elección de un vínculo de sangre y la pareja y ahí no se puede poner elección. Así lo dicen las cartas. Piscis, no hay elección que valga aquí. Entonces aquí se puede liar parda. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Mi queridísimo Piscis, casados en convivencia y novios. Piscis, casados en convivencia y novios. La manipulación, el aviso que nos dan sobre esa manipulación, la pareja, es como darnos como un toque de atención, diciendo, no, perdona, esta persona a ti te está manipulando. Pero el que nos den este toque de atención nos lleva a la indecisión. Nos lleva a la indecisión. Ojo con esto. Vamos a ver qué más. A lo largo del mes de mayo se producirán cambios Piscis en vuestra historia que pueden hacer que las cosas cambien y mucho. Mucho cuidado con estos cambios. Sobre todo en la segunda quincena del mes de mayo. Pueden pasar acontecimientos en los cuales tu relación se puede ver muy deteriorada y se puede ver al límite. ¿Bien? Todo lo que tú pensabas, Piscis, todos los cambios que tú creías que nunca se iban a producir, comienzas a verlos. Y esto para algunos os traerán cosas positivas y otros cosas negativas porque no quedréis estos cambios aquí. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos mi queridísimo Piscis con vuestro mensaje especial del amor. Los obstáculos que se avecinen en tu vida, Piscis, puedes verlos de dos maneras totalmente diferentes. Una, aceptarlos como son y seguir avanzando y otra, quedarte estancado en el obstáculo sin solucionar absolutamente nada y volverte a ver en un punto de partida. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Te voy a dar tu mensaje general. Piscis y tu salud. Estancamientos, estancamientos en la salud, Piscis. Algo relacionado con los riñones y quiero que le prestéis bastante atención a esto. Todos los que estéis en esta situación. Prestadle muchísima atención. Vamos a seguir. Seguimos. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Piscis, con tu mensaje general. Piscis y tu mensaje general te dice Mi queridísimo Piscis todo lo que hayas conseguido durante estos tres años aquí dice puede cambiar de un momento a otro pero también dicen las cartas todos los que hayáis estado tres años atrás en una situación complicada podría cambiar también de un momento a otro. Prepárate para los acontecimientos, Piscis y para ver las oportunidades que el universo te va a brindar. El número 31, Piscis te voy a dar para esta semana lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte Piscis, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!